Manejo de desechos en hogares con casos positivos o en cuarentena de COVID-19. Utiliza tres fundas distintas para el manejo de desechos. Deposita en la funda 1 los residuos que genere la persona afectada y cierra bien. No olvides desinfectar previamente los desechos. La funda 1 se introduce en una segunda funda, incluidos los guantes y materiales utilizados por cuidadores del afectado y cerrar. Colocar la funda 2 con los residuos domésticos comunes en la funda 3 y cerrar. Disponer la funda 3 para su posterior recolección en los horarios establecidos. No olvides lavarte las manos con agua y jabón por 40 a 60 segundos después de manipular las fundas. En hogares sin casos positivos de COVID-19. Al momento de sacar los desechos, recuerda sellar bien la funda. Rociar una mezcla de agua con jabón o cloro las fundas. Sacar la basura en los horarios de recolección establecidos. Con estas medidas, ayudas a mitigar la propagación del COVID-19. Proteges a tu familia y a tu ciudad. Agua Paz, contamos contigo, cuenta con nosotros.